Estos dos guardias civiles han sido muy valientes y prueba de su valentía es que la sociedad española les ha apoyado masivamente y les hace entrega de estas casi 29.000 firmas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. En nombre de mis compañeros agradecerles esto, que nos llenara, como decimos, nosotros tenemos todo lleno de orgullo y satisfacción, porque creo que trabajamos y la gente se da cuenta de lo que somos. Y muchas gracias. ¿Cómo se encuentran los agentes? Que a fecha de hoy el teniente está ahora en su domicilio, está todavía con recuperación y el sargento, como si moleste a Dolores, pero trabajando. ¿Tienen intención de abandonar estas dos guardias civiles la localidad? No, en ningún momento, por favor. Eso por ahora no, en ningún momento. Lo que es por el colpó, esto por lo que ha ocurrido, esto es una fase más de nuestro trabajo, este ejército, pero abandonar esto no. ¿Es una fase más, pero es una fase habitual en esta localidad? No, la fase habitual es el hostigamiento que se recibe, pero nada más. Esto es un hecho que ha culminado gravemente, pero no es... Lo que aquí se hace son pancartas, son actitudes un poco, vamos a decir, de insultos en velados y cosas que te suelen hacer en este tema de este pueblo. ¿Y desde que ETA abandonó la asamble más hace cinco años han notado en el último tiempo un crecimiento de este hostigamiento del que habla? ¿Desde que ETA abandonó esto? ¿Usted cree que ETA abandonó todo esto? Bueno, desde que dice que... Bueno, desde el alto el fuego, por lo menos, ¿no? Matizamos lo que dice. Desde luego no ha abandonado la política y no ha abandonado la cale borroca y no ha abandonado muchas cosas, ¿no? Además, si lee la prensa diaria, que es la que nos guiamos, no andan en mal equivocados. No andan mal equivocados, o sea, están en el camino. Esto es lo que queda y en eso es lo que se mantienen. Y es lo que le da fuerza para seguir como están. ¿Y se van haciendo fuertes? ¿Cree usted que estos van aumentando? Sí, las pruebas en el gobierno que tenemos aquí, las últimas elecciones, van demostrando que, quieras que no, hay una parte de la sociedad que le siga apoyando. Es democracia. No tengo nada contra ello. Es democracia. Pero eso es lo que hay. Bueno, pues la sociedad española, como le reflejan estas cerca de 29.000 firmas, que seguramente habrá más en los próximos días. Se lo agradecemos. Se lo agradezco en el nombre de los dos y se lo haré llegar, a mis jefes también. Y no sé, pues si quieren, pues acompañaré por el cuartel para que vean un poco cómo son las circunstancias de vida que tenemos aquí y para que se hagan una idea de cómo vivir la guardia en el Alsasua. También le quiero matizar siempre una cosa. No todo Alsasua piensa igual que esta género. Eso quiere decir que, bien claro, aquí en el Alsasua hay gente que merece nuestro cariño, nuestro respeto, nos apoya cada vez que nos ven, pero desgraciadamente... ¿Pero hay una ley mordaza encubierta por parte de los radicales? Llamaremos precaución. La gente toma precauciones. ¿Precauciones por el miedo? La gente no habla. La gente habla cuando nos ve a nosotros, pero por la calle no van. Y por la calle también hemos recibido apoyos, pero no son explícitos como mejor como puede ser en el resto de España, pero sí que a uno de los vienes te lo dicen. Pero sí lo hemos recibido también. Aquí les digo que aquí en Alsasua hay gente todavía que los quiere, que nos respeta, que están con nosotros, pero lamentablemente pues eso, todavía están ahí. Están ahí, van a... como pueden. En Alsasua y en toda España y deseamos que sigan desempeñando su trabajo en pro de la seguridad de todos nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias, capitán. Gracias. Gracias.